Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Entramos a la experiencia de Tommy Play. Para ganar la chaqueta tenemos que tener 400.000 metros en caída libre. Mañana se desbloqueará la misión para conseguir la mochila con bandera. Vamos a jugar. Elegimos mapa. Caída libre. Nos subimos a la plataforma. Apretamos jugar. Es acumulable. Es decir que si mueren pueden repetir hasta completar los 400.000 metros. Durante el trayecto aparecerán muchos obstáculos que deberán esquivar moviendo la cámara. Si pierden vida la pueden recuperar pasando por los corazones. Si pierden apretan jugar de nuevo y lo repetirán nuevamente hasta completar los 400.000 metros. Cuando acumulan los 400.000 metros, nos aparece el cartel para reclamar el límite. Esto fue todo por hoy. No olviden suscribirse a mi canal. Chao.